...al vecino departamento de Malargue. ¿Con quién tomamos contacto? Bueno, con Pamela Rodríguez. Ella es nuestra colega, se encuentra del otro lado allí, por supuesto, en Malargue. Y la saludamos y le decimos buenos días. Pamela, te saluda Silvio y Juan Manuel. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días a ustedes, a toda la audiencia. Un gusto poder estar en contacto con ustedes. Igualmente, Pamela. Y bienvenida. Le contamos a la gente que Pamela nos va a acompañar, ¿no? Todos los días, si ella quiere, obviamente, desde Malargue. Y nos va a hacer un informe y nos va a contar más o menos por dónde pasa la actualidad del vecino departamento. Esto va a ser un ida y vuelta. Así que te agradecemos, Pamela. Te agradecemos también a ustedes. Es muy importante establecer este contacto con todas las novedades que ocurren aquí, en nuestro departamento y también en San Rafael. Bien, perfecto. Pamela, Malargue siempre está en el tapete de la información. Siempre pasa algo en Malargue, ¿no? La verdad que sí. ¿Sí? No es tan chico Malargue, ¿no? Pasan cosas en Malargue. Pasan cosas y cosas que terminan generando repercusión a nivel provincial. Sí. Como la reina. Como es el caso. Sí. Por ejemplo, como es el caso de nuestra reina de la Vendimia, sí, que ya no es más Macarena Ruiz. Bueno, habrán tomado conocimiento a través de diferentes medios que ella justamente se le ha pedido justamente la renuncia, ¿sí? Esto básicamente es porque nuestro departamento no adhiere al reglamento provincial, ¿sí? Es decir, cuando Macarena Ruiz asume como reina y es elegida a través del voto en febrero de este año, se les hizo firmar tanto a ella como al resto de las elegidas un contrato especialmente donde dice que tenía que cumplir con ciertos requisitos. Uno de estos requisitos es justamente el que más se menciona, que tiene que ser soltera y sin hijos, ¿sí? Bien. Tener entre 18 y 24 años justamente Macarena cuando asumía tenía sus 24 años, ¿sí? Bien. Pero hace unos meses atrás, esto también fue noticia en Malargue, ella contagió casamiento. Bien. Se casó. Sí, y bueno, ¿estaba programado el casamiento? ¿Qué se sabe de eso, Pamé? Bueno, nosotros hace instantes dialogamos con la directora de Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial, se trata de María del Carmen Vergara, y nos dijo si ella vino a avisar con tres meses de anticipación que se iba a casar, ¿sí? Ella avisó que se iba a casar y demás y conocía justamente que contraer matrimonio le iba a llevar a tener que renunciar a su reinado. Bien. ¿Y qué dice la gente, el Malarguino de a pie? ¿Se habla? Me imagino que sí, se discute. Me imagino que hay posiciones encontradas en la gente, ¿no? Por supuesto que sí, en esta época creo que encontramos diferentes testimonios, sí, de la gente, diferentes pensamientos, y además es una reina muy querida por los malarguinos, se luchó mucho para que consiguiera el reinado nacional. Si bien no se nos dio, ella es muy querida por los malarguinos, realmente tiene un rol social importante en Malargue, y la verdad que a nadie le ha caído muy bien esta decisión, pero según nos dicen es de mutuo acuerdo, ¿sí? Se le comunicó a ella, se le pidió la renuncia justo para el aniversario de nuestro departamento porque se necesitaba que estuviera la representante de la vendimia durante los festejos, ¿sí? Y se necesitaban los atributos, ¿sí? Lo que es la corona y demás. Y ahí que tuvo que entregarlo, entonces ella asumió la virreina, ¿no? Firmó la renuncia y entonces pasó la virreina a ser la reina actual de la vendimia de los malarguinos, Florencia Acara. ¿Y qué dice Macarena? ¿Es tranquila? ¿No se enojó? ¿Lo tomó con tranquilidad? Te comento, Macarena justamente ha programado tener una conferencia de prensa mañana con todos los medios de comunicación, internamente hemos podido dialogar con ella y estaba al tanto, ¿sí? De esto, porque ella firmó su contrato, su reglamento, ¿sí? Apenas asumió como reina. Y estos son puntos claves que se destacan al comienzo del contrato, ¿sí? Es como que se lo ha tomado justamente como que ya sabía que iba a suceder, pero con mucho dolor de todas maneras por la relación que tiene con todos los malarguinos. Claro, vienen aguantados un par de veces más, ¿no? ¿Cuándo es la elección? En febrero. Primeros días de febrero está programada otra vez lo que es la fiesta de la vendimia y del chivo, ¿no? Bien, mañana entonces conferencia de prensa va a dar la ex reina o reina de mandato cumplido. Sí, podríamos decirlo así. No, no sé si cumplido. No sé si cumplido, no. No me preocupes, no, exacto, puede ser. El amor es más fuerte, ¿o no, Pamela, no? Justamente, sí. Bueno, yo tenía acá testimonio de la directora por si querían escucharlo. Sí, por favor, lo escuchamos, dale. Bueno, esto es lo que dicen las autoridades municipales, la directora de Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial, María del Carmen Vergara, respecto a este tema. Lo escuchamos. En realidad, todas las candidatas, una vez que se presentan como candidatas a elección para la reina, firman un reglamento, en el cual una de las disposiciones en el reglamento dice que no puede estar casada ni tener hijo. Nosotros nos abocamos al reglamento antiguo, a largo lo tiene, cada departamento es autónomo en tener el reglamento que ellos quieren. Y bueno, ahí hay varios departamentos, los 18, que están también con este reglamento antiguo, bien quiere decir, o que respeta un poco la traición también de lo que siempre fue la reina bendimial. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue que ella firmó un reglamento que tenía que ahora cumplirlo. Nosotros para el día de más largo necesitábamos llevar a la virreina departamental y bueno, y eso es lo que hicimos una semana antes. Hablamos con ella, le dijimos, aparte que ella antes de casarse, tres meses antes vino a decirnos que se iba a casar y bueno, la coordinadora nuestra le advirtió que lo que estaba haciendo y que el reglamento decía lo contrario. Y bueno, ahí lo mismo ella se casó, entonces nosotros no tenemos nada en contra de que se case, pero bueno, el reglamento que tenemos hay que acatarlo y hay que hacerlo valer. Por ella, por las virreinas, por las candidatas, porque pienso que si ella cumple con su reglamento, se habla muy bien de ella, aparte no tenemos nada para decir, Macarena para nosotros ha sido una gran representante, donde nos hemos sentido muy bien representados por ella, peleamos muy juntas el trono de la provincia, y bueno, y toda la repercusión que tuvimos después, trabajamos mucho por esto y bueno, y creemos que lo que ha hecho es lo que corresponde, y si ella es una, porque es una persona de bien, lo ha tomado y creo que es lo mejor que ha hecho. Bueno, creo que fue clara, ¿no?, en los contextos de la directora. Clarísima, bueno. Pame, gracias por el informe muy completo. Bueno, le agradezco a usted el contacto, saludo a toda la audiencia y gracias. Y mañana tenemos contacto otra vez a ver cómo termina esta historia, queremos la palabra de la reina. Justamente porque ella venía en viaje a Malargue, no podía por ahí estar presente hoy y dialogar con los medios, pero mañana cuando lo haga lo vamos a poder compartir con ustedes. Bien, un beso Pamela, gracias. Gracias a ustedes, saludos. Ahí estaba Pamela Rodríguez, corresponsal de Dial Radio TV en Malargue, charlando con nosotros sobre este tema, bueno, tan actual y que tiene que ver con el departamento del sur de la provincia. Viste, pero que siempre hay vio con las reinas, ¿no? No, mito. Y ahí te das cuenta de lo que significa vendimia también, ¿no? De la importancia de vendimia, ¿no? La importancia en el vecino común de lo que es vendimia, ¿no? Bueno, recorremos, Macarena era, era, porque ya no es más, la reina departamental de Malargue, decidió casarse, de hecho lo hizo, se casó, y el vecino del departamento tiene el reglamento viejo. Exacto. Reglamento viejo con algunas cuestiones que se han modificado a nivel provincial y no adhirió al nuevo reglamento el departamento de Malargue y por lo tanto...